Buenas tardes nuevamente compañeros, vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy. Ayer como les comentaba, pues hoy ya empezamos con el contenido, hoy también vamos a ver un ejemplo práctico para que ustedes se vayan ahí guiando para su práctica número uno. Vamos a ir viendo cómo, bueno, la base de datos pues la vamos a crear rapidito, luego vamos a ir viendo cómo llenar la información en Power BI y cómo hacer, por ejemplo, gráficas a partir de la información y cómo manipular esa información para que sea relevante de cierto modo. Ahora sí, vamos a iniciar. Para ponernos un poco en contexto vamos a ir viendo lo que son los sistemas de información. En este caso pues es lo que vamos a estar trabajando, bueno, la primera unidad del curso. Y vamos a ir viendo cómo se utilizan hoy en día para el business intelligence, también las analíticas de los negocios y de cierta manera estamos en una era donde prácticamente la información nos ofrece mucho, ya que es lo más valioso y hay que saber cómo interpretar esa información porque no nos sirve de nada solamente tenerla si no sabemos qué es lo que quiere decir exactamente. Como en casi cualquier contexto siempre han habido actualizaciones o evoluciones más que todo y los sistemas de información no se quedan atrás. Los sistemas de información han evolucionado desde simples sistemas de procesamiento de datos hasta complejas plataformas integradas que soportan todas las áreas de negocio, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. Y es que antes teníamos incluso la información al inicio se guardaba solamente en papel, ¿verdad? Luego poco a poco nos fuimos acostumbrando o las nuevas generaciones fueron adoptando la era digital. En este caso algo así pasó con los sistemas de información. Antes solo era o se podía guardar poca información, luego fue evolucionando un poco, se podía guardar o almacenar un gran volumen de información, pero a esta información no le encontramos el significado porque era información solamente almacenada. Poco a poco se fueron dando integraciones y funcionalidades para que esta información tuviera un significado o pudiéramos interpretarla de mejor manera. Y eso es lo que gustan los sistemas de información, ¿verdad? Que tengamos las herramientas necesarias para esta información darle un significado especial y que podamos tomar decisiones a partir de ella. Aquí vemos algunas fechas importantes o las primeras etapas de los sistemas de información. Por ejemplo, en la década de los 70 y 70, en este caso se empezaban a dar sistemas de procesamiento de transacciones. En la década de los 80 se empezaron a dar sistemas de información gerencial. Y ya en la década de los 90, y hasta ahora, ¿verdad?, se está utilizando el sistema de soporte a las decisiones. Porque ahora todas las decisiones o la mayoría de ellas se toman en base a sistemas, ¿verdad?, que nos ofrecen predicciones, por ejemplo, o también nos ofrecen resultados en base a análisis previos que se han hecho de manera histórica o periódica, en este caso. Pero, ahora nos encontramos en diversas tendencias que hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, en los 2000, pues, se hizo popular el uso de ERP, CRM, Business Intelligence. En este caso, los ERP son, más que todo, eran empresariales. Los ERP nos ayudaban con la gestión de los clientes y sus relaciones. Pero, en la actualidad, hay tendencias como la inteligencia artificial, Big Data, el internet de las cosas, IoT y también Cloud Computing. Cada cierto tiempo se da una tendencia a evolucionar. En este caso, las nuevas tendencias nos indican que los nuevos negocios, por así decirlo, tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y no podrían quedarse atrás, ¿verdad? En este caso, la migración a la nube se está haciendo casi global, ¿verdad? Hay todavía sectores donde no se han animado, pero creo que depende mucho de las necesidades del negocio en sí, porque prácticamente algunos negocios no podrían necesitar una dependencia en la nube, mientras que otras sí. En este caso, la inteligencia artificial, pues, últimamente ha sido tendencia por las nuevas herramientas que han salido, que al final de cuentas nos vienen a, más que a reemplazar, de momento nos vienen a ayudar, porque con esta inteligencia artificial podemos automatizar tareas, lo cual es bastante eficiente, ya que a veces tareas repetitivas que podría ser, como bien dicen una máquina, las hacemos nosotros, pero con esta inteligencia artificial, ese trabajo se hace más eficiente, ya que podemos hacer uso de ella, y podemos hacer que nuestro trabajo sea menor, ¿verdad? Que la carga disminuya. En este caso, también, por ejemplo, el Big Data se está viendo mucho hoy en día, porque hay aplicaciones que manejan millones de datos por segundo, en este caso se necesita un gran volumen de información, un gran volumen de procesamiento, y hay aplicaciones realmente que dependen de algoritmos, ¿verdad? también de Machine Learning para poder manipular información, y en base a eso poder tomar decisiones posteriormente. Ahora vamos con un tema importante, que es la gestión de los recursos de información. En este caso, implica la recolección, distribución de datos y conocimientos dentro de la empresa para mejorar eficiencia operativa y la toma de decisiones. En este caso, pues, siempre es importante que la información esté segmentada dentro de las empresas, pero también hay que saber, o hay que, más que todo, educar a los empleados a que tengan la información necesaria para que la eficiencia operativa mejore dentro de la empresa. Hay que tener a todos los, por eso es que hay que tener una buena documentación de todo lo que se hace, ¿verdad? Aunque a pocos de nosotros nos gusta documentar, pero sí es importante al final de cuentas, por ejemplo, cuando van a una empresa nueva y les toca, bueno, si han trabajado desarrolladores, les toca mejorar o cambiar código de otra persona, y no está documentado, no hay mucho al respecto, pues, el trabajo se vuelve un poquito más complicado, ¿verdad? Por eso la documentación es importante, porque aunque no esté la persona que inicialmente lo trabajó, por así decirlo, hay como bitácoras o hay un respaldo de lo que se quiere o lo que se tenía anteriormente, y ya se puede adaptar de una mejor manera. Pero sin una documentación o una gestión de recursos, de información, pues, se vuelve un poquito más tedioso en ese sentido. ¿Hay algunos componentes clave que podemos mencionar? Solo antes de seguir, no sé si hay alguna duda de momento, o vamos bien. Sí, comentame, Gerber. Disculpa, solo quería ver si podía poner en comentarios un enlace de grupo de WhatsApp para ver lo de ajuste con los compañeros que están asignados. Sí, 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 no hay problema, puedes ponerlo ahí, sin pena. Ah, va, empezamos, gracias. Bueno, compañero. Siguiendo con lo que estábamos hablando, hay algunos componentes claves en la adquisición de información. Primero, recolectar y almacenar. Hay que saber qué vamos a recolectar, porque no nos sirve de nada acumular demasiada información, así tipo un data warehouse, ¿verdad? que acumula información, pero si no lo queremos y si no nos sirve o no nos es de interés, en este caso sabemos o tenemos que saber qué vamos a recolectar y almacenar. También tenemos los procesos. Transformar esa información. Tenemos que, antes de saber, antes de transformar la información, tenemos que tener claro qué queremos conseguir. En este caso, pues, si queremos, dependiendo de lo que queramos conseguir, pues la transformación de datos o de información va a ser de forma diferente y específica para el contexto establecido. En este caso, también la tecnología es un aspecto clave, porque dependiendo de la tecnología, la infraestructura que tengamos dentro de la empresa, pues los resultados pueden ser mejores, ¿verdad? O pueden tender a ser mejores. En este caso, por el simple hecho de contar con una mejor estructura y infraestructura dentro de la empresa. También uno de los componentes clave, creo yo, que son las personas y usuarios especialistas. En este caso, yo me he dado cuenta en el mercado actual que se contrata, por ejemplo, personas, por ejemplo, sin experiencia, por ejemplo, para pagarles poco, por así decirlo, ¿verdad? Y se les sobrecarga de tareas, pero no porque la carga sea mucha, sino que las personas no cuentan con la suficiente experiencia y eso hace que la carga se vuelva el doble. En este caso, siempre es bueno, o siempre se recomienda a las empresas tener un periodo de capacitación. Que si se contrata una persona nueva, que no tenga experiencia como tal, que se le capacite por un tiempo, ¿verdad? Para que esta persona pueda adoptar experiencia y también conocimientos acerca de la empresa, ¿verdad? Porque la lógica del negocio cambia con respecto a cada empresa en que se esté, ¿verdad? Porque no todas las empresas tienen la misma lógica del negocio y eso va cambiando dependiendo del contexto. Ahora vamos con importancia, o ¿para qué nos sirve la gestión de información? Con una buena gestión de información, que podamos recolectarla, almacenarla, procesarla y analizarla, esto nos puede ayudar de gran manera a tomar decisiones informadas. Y digo informadas, porque están basadas, o esas decisiones van a estar basadas en información que ya tenemos previamente analizada y almacenada anteriormente. También nos puede ayudar a mejorar procesos, ¿verdad? Que pueden ser tediosos con una buena gestión de información, esos procesos pueden simplificarse de gran manera y puede ayudarnos a mejorar nuestra eficiencia operativa. También nos ofrece una ventaja competitiva y una eficiencia operativa, como mencioné anteriormente, que al final de cuentas esos aspectos aportan mucho y generan un gran valor para la empresa. Ahora vamos con un tema interesante que es la business analytics. En este caso implica el uso de datos, análisis estadísticos y modelos predictivos para obtener conocimientos que apoyen a la toma de decisiones estratégicas y operativas. Y ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque sí, obviamente, tenemos información, podemos analizarla, podemos hacer análisis predictivos, pero como mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta la información que se almacena. Porque puede ser que sea mucha información que no nos sirva de nada, solo esté alterando datos o generando anomalías en el dataset de datos y esto va a afectar al final los resultados, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué información se está almacenando, de qué forma, y si nos es de provecho para poder analizarla, ¿verdad? Y tomarla en cuenta. Por eso, antes de hacer un análisis, por así decirlo, siempre se recomienda una fase de limpieza. La limpieza siempre es importante para que podamos tener en cuenta ahí lo que se va a utilizar realmente y lo que no nos sirve, ¿verdad? Porque recordemos que datos incorrectos pueden causar anomalías y que al final de cuentas hagan que los resultados se disparen o sean totalmente alejados de la realidad o de lo que se espera realmente. Ahora sí. Tenemos componentes de Business Analytics. en este caso siempre hay componentes que prácticamente al final hacen un todo, ¿verdad? Y en este caso hay diferentes análisis que nos pueden ayudar. Primero tenemos el análisis descriptivo que básicamente va a responder la pregunta ¿qué pasó? En este caso, pues, describimos el acontecimiento, describimos lo que está sucediendo y en este caso, o lo que está pasando, por ejemplo, puede ser una problemática, ¿verdad? En empresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? En este caso, luego, haríamos un análisis predictivo. En base a esa información, esos son los pasos o los componentes que sigue el analítico del negocio, ¿verdad? En este caso, luego, ¿qué pasará? Dado un acontecimiento, ¿qué es posible que pase? Pero acá tenemos el otro análisis que es el prescriptivo. ¿Qué debería pasar exactamente? En el predictivo podemos anticiparnos a lo que va a pasar, pero en el prescriptivo podemos definir qué sería lo esperado, ¿verdad? ¿Qué debería pasar exactamente? Son tres análisis que se llevan de la mano, ya que al final de cuentas podrían ser o formular hipótesis, ¿verdad? De lo que puede ocurrir realmente y lo que de verdad va a ocurrir. Ahora, para analizar datos y algunas herramientas de Business Analytics, son, por ejemplo, hay tres tipos, ¿verdad? Aquí tenemos modelos estadísticos, análisis predictivo y visualización de datos. En el primero tenemos Tableau y Power BI. Power BI que estaremos viendo ya un ejemplo dentro de poco en el laboratorio. En modelos estadísticos tenemos SPSS y SAS. Y en análisis predictivo, que creo que ya la mayoría ha trabajado con Python o con R, ¿verdad? Que con las librerías que ofrecen y la versatilidad de los lenguajes podemos hacer análisis predictivos a grandes escalas en un par de líneas, ¿verdad? Importamos un par de librerías y ya tendríamos un análisis al menos bastante correcto, por así decirlo. Siempre y cuando los datos que se tengan sean también correctos. En este caso, pues, Python ofrece librerías bastante potentes, la verdad. Pero que creo que todavía o bueno, R no tiene nada que enviar a Python. R también es bastante versátil y ofrece optimización, sobre todo en grandes datasets de información y pueden ser analizadas en un par de líneas también. Así que creo que son dos buenas herramientas que nos pueden servir para un análisis predictivo. Que incluso en el laboratorio, pues, vamos a ver también ejemplos de cómo analizar información, tanto con con R como con Python. Ahí vamos a ir haciendo, trabajando con datasets y ver cómo manipular información, cómo hacer análisis predictivos que nos puedan ayudar a tomar decisiones posteriormente. ¿En qué momentos o en dónde deberíamos aplicar esto que acabamos de ver? ¿En qué casos de uso? Primero, en marketing. Y marketing es uno de los aspectos donde más se utiliza porque hay que estudiar el mercado, no solamente es hacer publicidad ya, sino que hay que ver primero a qué público va enfocado. Hay que segmentar, ¿verdad? Aquí dice segmentación porque hay que ver a qué público va orientado y targeting porque vamos enfocados a ese público, pero también hay que explorar qué tendencias son las que están experimentando en ese tipo de público, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en un tipo de gente, ¿verdad? En específico, por ejemplo, en informáticos, no sé qué, por ejemplo, informáticos, vamos a ver las tendencias, les vamos a hacer publicidad, por ejemplo, de inteligencia artificial, IoT, o temas de interés que les pueden ser de su agrado, ¿verdad? En este caso, por eso es que el marketing hay que estudiar bien el mercado antes de hacer la publicidad porque puede ser que hagamos publicidad pero que no tengan ningún resultado porque no se estudió previamente cuáles son las tendencias actuales y no se segmentó el mercado de manera correcta. Otro caso de uso son las ventas, ¿verdad? Porque en las ventas podemos anticiparnos a lo que va a hacer el cliente o a lo que desea, ¿verdad? podemos ver sus compras anteriores o qué es lo que se está vendiendo más en el mercado y a esos productos que se están vendiendo más, pues anticiparse a la demanda, ¿verdad? Y generarlos de forma masiva para poder generar mejores ganancias ya que no tendría lógica generar, por ejemplo, productos que sean para el calor, por ejemplo y ofrecerlos en invierno, ¿verdad? No tendría nada de lógica y viceversa, o sea, hay que saber cuáles son las tendencias también en las ventas y sobre todo también en las finanzas, ¿verdad? ya que esto es muy importante porque nos ayuda a evaluar todos los riesgos posibles, por ejemplo, en inversiones, si nos conviene invertir, si hay mejores alternativas, ya que no todo es por así decirlo seguro, ¿verdad? Siempre hay riesgos y por eso hay que experimentar diferentes escenarios y esos tres análisis que vimos pues nos ayudan de manera bastante acertada a poder evaluar cada uno de ellos. Vamos con la gestión del conocimiento. En este caso la gestión del conocimiento se centra en capturar, distribuir y usar eficazmente el conocimiento en una organización para mejorar la competitividad y la eficiencia. Esto es muy importante pero hay que tener o saber cómo lidiar con todo el personal, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? En este caso hay que saber qué personas van a tener un mayor alcance dentro de la empresa y eso se consigue mediante eficiencia, mediante longevidad de las personas en la empresa pero hay que saber que no todos pueden tener el mismo conocimiento o acceder a la misma información por así decirlo ya que no todos están o no todos están comprometidos con empresa de igual forma. No podemos por ejemplo brindarle llave de acceso a un servidor bastante comprometido o a una persona que acaba de entrar a la empresa ¿verdad? O sea no tendría lógica ya que no sabemos si la persona cumple con los requisitos de ética ¿verdad? que está buscando la empresa por eso siempre hay que tener cuidado y no y tener la información bastante o el conocimiento de toda la empresa al alcance de pocos ¿verdad? De los que se vayan por ejemplo acoplando a la empresa de mejor manera. ¿verdad? Ahora la cadena de valor del conocimiento El conocimiento como tal todo lo que vayamos aprendiendo pues siempre genera un valor y lo mismo para las empresas ¿verdad? En este caso pues aquí hay algunos aspectos o la cadena de valor del conocimiento que podemos ver la captura que es la recolección de datos y el conocimiento el almacenamiento que son las bases de datos y repositorios aquí incluirían por ejemplo Data Warehouse Data Marks que son más pequeños también la distribución con sistemas de información y comunicación y también la aplicación ¿verdad? que es el uso de conocimiento para decisiones y procesos que creo que aquí es lo más importante ¿verdad? No nos sirve nada tener todo lo demás si al final de cuentas no se aplica lo aplicativo siempre es como que lo más importante porque así podemos saber realmente si los anteriores pasos o anterior o los anteriores aspectos si funcionaron realmente ahora vamos a ver las tecnologías en la gestión del conocimiento hay sistemas de gestión del conocimiento como los KMS hay intranets y portales de información redes sociales corporativas por ejemplo Slack y bases de datos documentales que incluso por ejemplo Odo ofrece un sistema de gestión documental donde podemos almacenar todos los documentos taggearlos etiquetarlos para hacerlo de mejor manera y tener un acceso más fácil ¿verdad? ¿algunas ventajas o en qué nos beneficia la gestión del conocimiento? nos ayuda en la mejora de toma de decisiones que son muy importantes la innovación y mejora continua deficiencia operativa y la retención y transferencia de conocimientos este último es demasiado importante ¿verdad? ¿por qué? porque cuando un por ejemplo alguien se va a ir de la empresa por así decirlo que tenga retentiva del conocimiento y pueda trasladarlo a los que están o van a reemplazarlo es muy importante ¿verdad? para que podamos siempre tener ese ciclo porque si por ejemplo una persona no tiene esa retentiva no guarda el conocimiento y no hay nadie más que lo tenga sería una pérdida de tiempo ¿verdad? porque hay que volver a generar ese conocimiento volver a entenderlo y sería bastante tedioso en ese sentido ahora sí vamos acercándonos a un tema más interesante que es el Business Intelligence que es el conjunto de estrategias y tecnologías utilizadas por las empresas para el análisis de datos empresariales y la presentación de información accionable en este caso como les mencionaba todo va de la mano ¿verdad? en este caso ya vamos viendo qué estrategias podremos ir utilizando para analizar los datos empresariales y cómo esa información o cómo podemos presentarla de manera detallada para que llegue a los altos mandos de la gerencia y poder tomar decisiones en base a eso de manera correcta aquí hay unos datos o componentes de Business Intelligence bastante comunes digo comunes ¿verdad? porque creo que la mayoría ya los conocemos que es por ejemplo Data Warehousing que son es la inclusión o la adopción de Data Warehouse ¿verdad? en este caso también pueden ser Data Marts que son mini Data Warehouse más segmentados en información en este caso puede ser más interesante también el Data Mining ¿verdad? que creo que en su tiempo hace unos 10 años por ejemplo estaba creo que en su mayor apogeo creo que se ha visto un poco afectado por las nuevas tendencias como Machine Learning Data Science ¿verdad? el Data Mining se ha quedado un poco rezagado pero eso no quiere decir que no se utilice ¿verdad? y si sigue utilizando y sigue generando resultados ahora también lo más importante y lo más tal vez común son los reportes y dashboard que es incluso lo que van a usar ustedes en su práctica uno ¿verdad? cómo representar esa información de manera gráfica y que se vea bastante bien y también tenemos el proceso OLAP que es el procesamiento analítico en línea que últimamente ha generado ruido ¿verdad? porque ha tenido o se ha adoptado por muchas empresas vimos los componentes del Business Intelligence pero también tenemos procesos dentro de este aspecto por ejemplo ¿qué procesos deberíamos de seguir para tomar buenas decisiones basadas en información? primero que nada sí, Luis Felipe contame buenas tardes ingeniero disculpe ¿será que le podría quitar unos minutos de su clase para dar información sobre el reajuste? sí ok gracias compañeros ustedes no llegaron a la cantidad mínima de estudiantes necesarios para no tener que pagar reajuste en este caso para ustedes es de 50 y cuentan con menos estudiantes asignados por lo que tienen que pagar lo equivalente a los estudiantes restantes para que el curso sea aperturado ¿cómo va a ser el proceso? ustedes entre todos los estudiantes asignados van a delegar a una persona esta persona va a ser la encargada de estar en contacto con nosotros prácticamente va a ser el intermediario entre nosotros como oficina y ustedes como curso y esta persona debe quedar delegada lo más rápido posible de preferencia antes del día viernes como último día el día viernes porque ya el día viernes se van a estar generando lo que son las boletas y estas únicamente cuentan con 48 horas para ser canceladas después de estas 48 horas ni nosotros como facultad ni las entidades bancarias se hacen responsable por las boletas que queden en el aire y se procede con la clausura del curso entonces ya cuando hayan escogido a esa persona se van a poner en contacto con mi persona aquí en el chat les dejé mi correo institucional el asunto que debe llevar el correo que es el nombre sección del curso siempre lo vamos a clasificar con la letra CM si fuese para clase magistral en este caso como el laboratorio lo van a clasificar con la letra CLB que debe llevar el cuerpo del correo debe llevar el nombre de la persona encargada el carnet su número de DPI y la carrera a la que pertenece este correo únicamente me lo debe de enviar la persona que se vaya a hacer cargo del paro del reajuste ok entonces si es importante que deleguen a esta persona lo más antes posible y no sé si tuvieran alguna duda con respecto a lo que es el pavo del reajuste no entonces los dejo con el ingeniero Erwin para que continúen con su clase gracias por su tiempo ingeniero no te preocupes gracias a vos bueno siguiendo con lo que estábamos hablando compañeros el proceso del Business Intelligence recordando los componentes ¿verdad? de nada nos atrevía tener esos componentes y al final de cuentas no seguimos el proceso esperado más que todo indicado ¿verdad? que debería seguirse para poder tener un proceso completo y que todo salga según lo esperado en este caso la reacción de datos es muy importante ¿y por qué digo que es muy importante? porque ya lo mencioné varias veces en el día básicamente es porque muchas veces se recolecta información innecesaria o anomalías ¿verdad? información basuría por así decirlo que va generando anomalías dentro del gran dataset y al final de cuentas no nos sirve nada siempre hay que hacer una limpieza antes de contar con esa información almacenamiento en data warehouse esto es muy importante y porque aquí básicamente vamos a almacenar esa información que recolectamos en lugares amplios ¿verdad? como los data warehouses solo hay que tomar en cuenta que aquí la información está bastante explícita por así decirlo no tiene como tal un filtrado está solamente así y hay que tener en cuenta eso para luego hacer una transformación que sería el tercer paso del proceso ¿verdad? que sería la transformación y limpieza de datos en este caso pues los datos se transforman de diferentes formas ¿verdad? por ejemplo eliminando algunos datos que no cumplen con algunas normativas algunos datos se transforman a tipos específicos por ejemplo también se debe hacer la limpieza en la cual se eliminan por ejemplo datos nulos datos que no sean o que sean incongruentes ¿verdad? por ejemplo números negativos que no se toman en cuenta se pueden eliminar también esto se hace con la esperanza o más bien con el objetivo ¿verdad? de poder tener un proceso bastante aceptable y que la información al final de cuentas sea válida o lo más acercada a la realidad posible por último que sería la fase más importante bueno no la más importante sino que la más que podríamos decir va a depender mucho de las anteriores así que las anteriores son más importantes en este caso serían los resultados y esos resultados van a estar basados en que también hicimos los procesos anteriores porque un análisis y generación de informes va a ser básicamente equivalente a nuestro esfuerzo en los pasos anteriores en este caso un informe va a ser bueno si nuestra recolección de datos fue buena nuestro almacenamiento fue el óptimo y la transformación de limpieza fue la necesaria en este caso generíamos un informe bastante bien pero si nuestra recolección de datos fue bastante deficiente nuestro almacenamiento de información no fue o no cumplió con las expectativas y no limpiamos de manera correcta los informes van a ser bastante deficientes ¿verdad? y no van a representar realmente la realidad que está pasando o que puede pasar en el negocio hay diferentes herramientas que podemos utilizar para Business Intelligence en este caso nosotros vamos a utilizar Microsoft Power BI también está Tableau también está ClickView y también IBM Cognos como las más importantes ¿verdad? o las más conocidas en los últimos años en este caso pues todas nos pueden servir todas tienen sus pros y sus contras que dependiendo en lo que nosotros requiramos podemos utilizar una o podamos decidirnos por otra antes de pasar con los casos de uso vamos a proceder un poco acá solo quería mencionar porque vamos a ver Microsoft Power BI dentro del laboratorio y lo vamos a ver dentro del laboratorio porque creo que es de las herramientas que antes mencionabas la que más compatibilidad tiene con diferentes aspectos ¿verdad? por ejemplo tiene compatibilidad con distintas bases de datos distintos formatos de archivos Excel CCV diferentes puentes de información Microsoft Power BI ofrece todo eso ¿verdad? lo que hace una herramienta bastante completa y que para el laboratorio es bastante provechoso tener una herramienta así ya que podemos explicarlo de mejor manera y podemos realmente experimentar lo que se usa en la industria ¿verdad? porque Power BI sí es bastante utilizado así que creo que es bastante provechoso tenerlo aquí en el laboratorio ahora sí vamos con los casos de uso de Business Intelligence en este caso prácticamente son bastante parecidos a los que vimos anteriormente con las analíticas pero en este caso cambian algunas cosas por ejemplo las operaciones por aquí podemos optimizar los procesos y logística porque en base al análisis previo podemos ver qué puntos podemos mejorar eficientemente y si lo conseguimos pues podemos prácticamente tener mejoras operacionales lo que ayudaría significativamente y generaría un mejor valor para la empresa otro caso de uso es el financiamiento ya que podemos tener un monitoreo y control financiero y podemos por ejemplo comparar lo que tenemos ahora con meses anteriores años anteriores ver una tendencia ver mediante análisis predictivos ver hacia dónde va nuestro aspecto financiero dentro de la empresa y no solamente en la empresa ¿verdad? sino que también como personas individuales podemos en base a información nuestra recolectada así en un lapso de tiempo podríamos hacer análisis siempre y cuando los modelos que tengamos sean los adecuados ¿verdad? y tengamos el conocimiento para poder aplicarlos y obtener los resultados que estemos buscando y otro en este caso el caso de uso que prácticamente se repite porque de verdad nos ayuda bastante son las ventas y marketing como un caso de uso bastante conocido hoy en día ahora sí tenemos una comparativa de herramientas BI en este caso tenemos Microsoft Power BI con Tableau en funcionalidades me parece o comparando estas dos herramientas Tableau me parece un poquito más intuitivo por así decirlo está tal vez mejor optimizada la pestaña o la pantalla ¿verdad? con las herramientas Microsoft Power BI se encuentra un poquito más rezagado en ese sentido pero creo que en usabilidad es mucho mejor Microsoft Power BI porque como les mencionaba anteriormente ofrece una gran compatibilidad con distintas herramientas así que creo que en este caso para cosas más sencillas tal vez Tableau está bien pero ya para algo más gerenciar algo más importante me parece que Microsoft Power BI es la mejor opción no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna de estas herramientas que pudiera comentar ahí por el chat abrir su micrófono que pudiera comentar su experiencia yo personalmente he trabajado con ambas creo que sí Tableau tiene como un poco más de limitantes un Power BI creo que tiene un poco más de alcance pero también he trabajado con otra herramienta que se llama IDEA que sí es para análisis predictivo y es muy muy buena pero obviamente creo que ya es como para bases de datos más financieras quizá y da muy buenos resultados gracias por tu aporte Walter sí cabal Power BI suele tener más alcance y esa herramienta que mencionabas no la había escuchado como dijiste que se llama IDEA es de una casa de software que se llama Cascadeware y está certificada por como digo es más financiero por el colegio de auditores mundial algo así pero es increíble por ejemplo como detecta fallas en en datasets por ejemplo de facturación como encuentra patrones de evasión de impuestos y ese tipo de cosas ah que genial no la había escuchado voy a darle una ojeada más al rato gracias ahí por la información igual siguiendo compañeros prácticamente también debemos estar conscientes que Business Intelligence hay que implementarlo o lleva a un proceso ahí te coloqué el iaser en el chat como se llamaba la lo que nos comentaba Walter si no estoy mal aquí te coloco también Walter nos corregirá si estamos mal ahí te lo coloqué en el chat así es igual si quieren en un momento les paso el link donde pueden descargar la versión demo gracias siguiendo con la implementación del Business Intelligence de toda una empresa hay que tener en cuenta o tomar en cuenta unos factores y primero que nada la evaluación de necesidades hay que evaluar realmente qué necesitamos si es que lo necesitamos porque muchas veces solamente nos dejamos llevar por las tendencias y no evaluamos realmente lo que necesitamos en este caso hay que ver los alcances o lo que o qué tanto queremos abarcar y en base a eso pues enfocar o centralizar nuestros planes en un aspecto más contextualizado a nuestras necesidades también hay lo creo que lo más importante de verdad saber qué herramientas vamos a utilizar dependiendo la lógica de nuestro negocio por ejemplo como mencionaba Walter en este caso que si nuestra empresa fuera bastante enfocado a temas financieros la herramienta idea podría ser bastante usable ¿verdad? podría ser bastante enriquecedora para esa empresa en este caso va a depender mucho la elección de la herramienta de lo que necesitemos realmente también hay que tomar en cuenta algo muy importante muchas herramientas pueden ser muy fuertes muy potentes pero hay que ver con qué estamos trabajando y por qué digo esto porque ah bueno yo elijo sin saber ¿verdad? por ejemplo elijo tal herramienta pero cuando me doy cuenta no es compatible con nada de lo que yo tengo entonces eso podría generar muchos problemas porque si no es compatible al final de cuentas nos va a dar más problemas de los que los va a solucionar ¿verdad? hay que también saber qué alcance tiene la herramienta y con qué es compatible porque si ya tenemos algo o herramientas base en la empresa y queremos que lo nuevo sea compatible pues hay que investigar un poco y ver de qué forma adaptarlo ¿verdad? y si no es compatible con ninguna herramienta pues hay que ver de qué forma actualizar eso sin que el impacto sea grave ¿verdad? sino que sea tolerable para que no nos cause ningún problema y también algo muy importante es la capacitación del personal y esto es básicamente porque muchas veces se introducen herramientas si uno tiene una capacitación previa del personal esto causa que la curva aprendizaje crezca porque muchas veces las herramientas tal vez no son difíciles de utilizar pero al no tener un periodo de aprendizaje vamos aprendiendo por ejemplo a usar la herramienta así solamente lo que nos va interesando ¿verdad? por ejemplo les comento una experiencia yo el lenguaje Golang por ejemplo no lo aprendí muy bien por así decirlo cuando lo empezaba a usar en este caso creo que para archivos creo que lo utilicé en el curso ese y solo iba utilizando o aprendiendo lo que iba necesitando ¿verdad? y a la larga no me gustó el lenguaje pero en ese tiempo ¿verdad? porque no lo aprendí bien pero después cuando lo ya lo vi con calma lo estudié un poco más me gustó y creo que así pasa con muchas cosas ¿verdad? también no nos gustan porque no las aprendemos bien y en este caso lo mismo puede pasar aquí con la capacitación del personal ¿verdad? que si no entienden las herramientas la curva de aprendizaje crece ¿verdad? hay que tener un espacio para que puedan aprenderla de mejor manera y esto aplica para cualquier aspecto ¿verdad? para que no nos vaya a afectar de manera negativa más adelante y ahora algunos beneficios del Business Intelligence como ya lo vimos la mejor toma de decisiones esto creo que nos va a ayudar significativamente a las empresas las ayuda a tomar mejores decisiones porque son decisiones informadas ¿verdad? que están respaldadas por información y análisis previos que se realizaron en la empresa una mayor eficiencia operativa una ventaja competitiva y una visualización intuitiva de datos porque básicamente con estas herramientas podemos hacer que estos datos todos planos por así decirlo tengan una mejor visualización y representen algo realmente ahora ya casi acabando con la teoría del día de hoy vamos al futuro ¿verdad? a lo que nos espera en los próximos años en los sistemas de información en este caso la inteligencia artificial y machine learning se están robando el escenario están abarcando mucho terreno y creo que están en el auge tal vez porque muchas personas que no conocen mucho del tema le tienen miedo por ejemplo a la inteligencia artificial y es normal porque el humano tiende a tenerle miedo a lo desconocido pero cuando nos ponemos a investigar un poco más y interactuar con las herramientas podemos darnos cuenta de que en vez de ser una amenaza es una ayuda básicamente nos ayuda de gran manera y si existen las herramientas pues hay que utilizarlas ¿verdad? para ser más eficientes en lo que hagamos pero hay que tener cuidado en no volvernos dependientes ¿verdad? porque no es lo mismo usar algo para que te ayude como un complemento a que sea algo de que si no lo tenemos disponible no podamos hacerlo ¿verdad? sino que hay que tener un balance hay que un poquito el enlace Walter gracias hay que tener un balance ¿verdad? 10.4 la versión de prueba gracias 10.4 gracias Walter como les mencionaba hay que tener como un balance ¿verdad? en este caso pues pueden utilizar las herramientas sin volverse dependientes a ellas otro de los aspectos que nos espera en el futuro es el internet de las cosas básicamente con esta ese crecimiento masivo de dispositivos pues básicamente lo que antes se veía muy lejos está a la vuelta de la esquina ¿verdad? y están empezando a implementar en algunos sectores la comunicación de dispositivos masivas en unos años no me sorprendería que ya estemos o ya estén todos los dispositivos así más de todo conectados o vinculados de alguna forma la computación en la nube muchas empresas todavía bueno más que todo por ejemplo en estos últimos años han estado migrando han habido empresas que han estado migrando a la computación en la nube lo cual hay que evaluar antes de pasarse ¿verdad? porque no solamente como mencioné antes no solo porque es una tendencia hay que pasarnos obligatoriamente sino que evaluar por qué nos convendría pasar la nube en este caso Cloud Confuring actualmente ofrece muy buenos planes hay diferentes proveedores y una de las ventajas es que pagamos por lo que usamos ¿verdad? no tenemos un precio fijo en por ejemplo si tuviéramos un servidor físico ¿verdad? y si tendríamos que pagar mantenimiento y todo de igual forma que aunque no se está utilizando de gran manera no que por ejemplo en Cloud Confuring podemos pagar por lo que usamos escalar fácilmente porque si necesitamos más recursos pues se escala a un par de clics todo lo podemos manejar nosotros tranquilamente así que el futuro en el sistema de información básicamente podría ser por estas tendencias o pueden salir nuevas ¿verdad? que no me sorprendería siempre hay nuevas tendencias nuevas tecnologías que pueden ir surgiendo a medida que avancen los años y ahora si terminamos con la teoría del día de hoy ¿hay alguna pregunta o algo que no hayan entendido o pregunta de la tarea 1 de la práctica 1 de los grupos en general alguna duda del curso yo tengo planeado el ejemplo de hoy darlo entre hoy y mañana porque va a ser bastante larguito para que veamos desde cómo cargar la base de datos a Power BI cómo implementar gráficas cómo hacer ya por ejemplo hacer gráficas conectando dos tablas por ejemplo que se vea todo así bastante o que el ejemplo sea bastante provechoso para ustedes en este caso pues el ejemplo va a ser segmentado una parte hoy y una parte mañana así que si no hay dudas pues vamos a empezar ya con con el ejemplo vamos a hacerlo todo basado en la práctica ¿verdad? en la práctica 1 así que subiré la presentación sí sí la voy a subir de hecho nomás terminamos la clase y la voy a subir hablando de presentaciones el viernes es el primer examen corto todos los viernes vamos a tener un espacio aquí dentro del laboratorio obviamente si alguien no lo puede realizar por temas laborales no se preocupe va a quedar habilitado todo el día para que ustedes puedan realizarlo cuando tengan disponibilidad eso sí vamos a dejar aquí un espacio para el laboratorio para que los que puedan realizarlo lo hagan de una vez vamos a ver voy a dejar de presentar pantalla y ahora les presento nuevamente la pantalla lo voy a preparar todo acá eso era una consulta alguien ya inició la práctica o no la han iniciado todavía no va creo que con lo que veamos hoy creo que les va a servir de ayuda ya van a poder eh encaminarla recuerden que al final de cuentas cada grupo va a tener su propio ideal ¿verdad? va a haber que evaluar al final de cuentas son como propuestas ¿verdad? ustedes van a hacer el análisis de datos y ya van a dar conclusiones la calificación de la práctica uno va a ser el día lunes voy a vamos a ver los horarios para calificar el día lunes ahorita presento pantalla aquí estoy en MySQL Workbench porque recordemos que ustedes pueden utilizar tanto MySQL o SQL Server o cualquier base de datos relacional para su práctica en este caso yo voy a usar MySQL ya que es bastante fácil su implementación con Power BI ustedes pueden utilizarlo también o la base de datos que ustedes quieran recordemos que yo les compartí un par de archivos ahí en ya están en Webdy se los subí en un RAR no sé si alguien ya los bajó que me pudiera confirmar que si se pudieron o si se pueden si son los archivos correctos ¿verdad? yo creo que si los subí pero igual cualquier anomalía con algún archivo me comenta en este caso pues vamos a ir lo primero es empezando a crear nuestra base de datos ¿verdad? en este caso pues le podemos poner el nombre que queramos y podemos ir editando las tablas de manera rápida en este caso aquí tengo los archivos yo a la mano entonces voy a ir creando las tablas en base a los archivos solo voy a abrir los tres archivos por aquí y empezar a crear las tablas aquí están vale aquí tengo los archivos CSV entonces ya empecemos a crear nuestra base de datos en este caso yo le voy a poner por ejemplo WaterTech así se llama el negocio vamos a utilizarla vale ahora aquí para crear la base de datos no hay una receta o algo específico aquí no se va a evaluar como tal si tienen 10 tablas tienen una tabla bueno una tabla tampoco podría ser pero no se va a evaluar así tan estricto como por ejemplo en cursos de bases de datos 1 o 2 creo que aquí lo más importante es al final de cuentas el resultado ¿verdad? y el análisis que ustedes hagan también las conclusiones que tengan así que la base de datos no se preocupen cuántas tablas les salgan la verdad no hace falta yo en este caso voy a crear una tabla por archivo ahí ustedes pueden ver si les conviene más tener más tablas menos tablas no sé yo voy a crear una tablita por archivo en este caso pues la tabla primero la de de empleados en este caso que va a recibir esta tabla el id ¿verdad? porque se dan cuenta en el archivo viene el id del empleado vamos a poner que va a ser un bitint va a ser primary key también un empleado tiene un nombre vamos a poner varchar 150 vamos a poner not null porque no me serviría de nada guardar información nula ¿verdad? aquí ustedes si encuentran algún error en el archivo me van comentando ¿verdad? yo la verdad no no vi bien en profundidad los archivos entonces si hay algún error me lo comentan y lo vamos viendo la edad bigint not null título varchar 150 también en este caso hay que tomar en cuenta datos nulos ahí miran ustedes si hay nulos pues si los eliminan o no yo les recomendaría que hay nulos por ejemplo o datos sin conviertas que los eliminen o incluso si dejan así por ejemplo con esas restricciones su base de datos pues les va a dar error ¿verdad? no les va a dejar meter datos así que ahí pueden ir viendo cómo limpiar la información y para cargar la información tampoco de restricción pueden cargarla desde acá desde MySQL Workbench pueden generar un script en Python que lo cargue o como ustedes prefieran ¿verdad? ya luego vamos a cargar a importar la información a Power BI fecha de contratación en este caso vamos a dejarlo como Date ojalá no de problema la productividad diaria Productivity vamos a dejarlo como un Begin y las horas trabajadas de cada empleado hay algunos que tienen decimal lo vamos a dejar como decimal Not Null ya tenemos acá y ya está aquí va a estar mi tabla de empleados vamos a crear otra tabla en este caso va a ser la tabla de productos ¿verdad? pero aquí si se dan cuenta viendo el archivo los productos tienen valores de venta ¿verdad? cuánta cantidad se vendió cuánto dinero ganado y todo eso ¿verdad? entonces le voy a poner Product Sales de nombre a la tabla aquí los productos tienen asociado o sea esta venta tiene asociado a un trabajador por su ID entonces vamos a hacer esa relación también vamos a hacerla de una vez primero que nada pues el Product ID Begin Primoriki el nombre del producto todo lo que se pone en los 150 falta el Net Null para que no nos dé problema después la cantidad vendida ¿verdad? vamos a dejar como Begin vamos a tener el precio unitario de cada producto que tiene el archivo y la relación ¿verdad? del ID del empleado hay que dejar aquí indicado que es una llave foránea forin aquí así está bien escrito va a ser Employ ID que hace referencia a mi tabla de empleado ¿verdad? en este caso la tabla de empleado en su propiedad Employ ID vamos a hacer que se eliminen en cascada por si se elimina un padre que se eliminen todos los hijos cerramos acá vamos a dejar aquí un espacio más que se mire más ordenadito y ya está ¿qué otro archivo? el otro archivo básicamente es sobre evaluaciones que se hicieron a los trabajadores pero una pregunta si se ve bien a la letra ahí en en la pantalla o la hago más grande no sé yo creo que se mira bien pero no sé si la ven bien ustedes si no me lo comentan sigamos ahí creando esto vamos a crear la tabla table esta la tabla de evaluaciones en este caso vamos a crear evaluaciones vamos a tener esto va a tener el ID del empleado también va a ser una primary key tiene una evaluación mensual ¿verdad? esta no es primary key esto debe ser decimal porque no es entero como tal y una evaluación anual not not null y aquí solamente hace falta indicar a lo mejor en minúscula indicar la referencia del empleado ¿verdad? con su propiedad employee ID reference a la tabla de empleado en su propiedad en poor ID aquí está ya tenemos la base de datos crear la voy a crear vamos a usarla y vamos a crear las tablas ya se crearon vamos a hacer select vamos a ver está vacía aquí está ahora sí vamos a voy a presentar pantalla completa para que vayamos ya viendo todo el proceso con Microsoft Power BI ahora que ya tenemos la información en nuestra base de datos bueno falta cargar la verdad pero ahorita les presento entonces acá para cargar la información pues voy a usar esta herramienta vamos a poner ejemplo aquí el archivo empleados tengo que cambiar los nombres lo voy a dejar un español de una vez no me percaté eso esperemos que estén de igual forma los títulos esta la voy a voy a copiarla para evitar faltas de ortografía ahora tenemos ya configurar nuestras tablitas en nuestra tablita y columnas en este caso pues le voy a indicar acá que me genere bueno aquí me está generando individual aquí puedo hacer que me genere todas en un solo script si se dan cuenta esta herramienta la estoy utilizando porque los archivos si no estoy mal tenían como 50 80 datos entonces me parece una buena opción vamos a ver vamos a agregarlos todos de esta forma aquí voy a generar la tabla bueno ahora ya la generamos nosotros y vamos a cargar la información aquí falta solo cambiar el nombre de la tabla ya no se la puse ahí ahora acá está ejecutamos ya se generó la tabla en este caso pues vamos a verificar si son los empleados cargados y efectivamente ya están entonces nuestra primera carga fue exitosa puede ser lo mismo para las demás tablas en este caso vamos a cargar acá el de venta el de evaluaciones por ejemplo evaluaciones que es employee id monthly evaluation y annual evaluation va como le pusimos el nombre de la tabla evaluations va entonces acá nombre de la tabla acá está y vamos a agregarlo ojalá estén los id porque si no hay un id de empleado si va a dar error pero vamos a ojalá estén todos vamos a insertar inserto sin problemas entonces está bien vale entonces ahora solo faltaría cargar a nuestra base de datos como tal la de venta de productos vale solo falta cambiar acá las propiedades no recuerdo si le puse sale o sales vamos a verificar total total ahora nuestra columna no se la puse ah bueno la vamos a colocar no le puse la columna esa no me había percatado entonces abajo aquí ponemos acá abajo total sale pick int no bueno vamos a hacer un alter bueno mejor de una vez el drop ahí estamos ahora sí vamos ya a cargar nuevamente total 6 y le puse con ah no le puse solo con la e y el id de emplea ya tenemos todo cargado ya nos generó en este caso voy a decirle que me genere insertos individuales obviamente aquí como no estoy haciéndolo así con calma no estoy viendo la información si está limpio pero por lo que estaba viendo no hay datos nulos entonces creo que estamos bien cosa no me dejo copiar vamos a ver otra vez copiar ahí está ahí sí va vamos a verificar en este caso el id de los empleados si no estoy mal llega hasta el 150 entonces vamos a ver aquí rápidamente si hay algún id que no que no cumpla no este del 100 no hay no hay id solo hay id 101 si no estoy mal sí hay 101 entonces vamos a borrar este aquí por ejemplo hay un error va a dar error vamos a borrar de una vez es que si recordaba que habían algunos datos acá incongruentes recordaba que eran nulos pero al parecer no son nulos sino que son id que no están en este caso cual otro vamos a ver 250 sí creo que ahí ya todo está bien vamos a intentar cargarlos insert solo que no le he cambiado el nombre de la tabla va era con un id sim sí si quieren tomar un auto increment está bien no hay ningún problema solo vean que si sean únicos ¿verdad? pero sí con un auto increment está bien así ni recuerdan cuál estaba vamos a buscar así por aquí está este era nuestra id 245 248 también hay que eliminarlos van a dar error los voy a eliminar y lo demás me parece que está bueno vamos a ver sí me parece que está bien entonces vamos a empezar a hacer los insert a la tabla de de productos ¿verdad? damos que se da y ahí está ahora sí ya está cargada nuestra información vamos a ver vamos a verificar podemos hacer cargada aquí 20 productos y en evaluaciones también ya estamos paso 1 completado ya tenemos nuestra base de datos en este caso se acuerdan que ustedes pueden crear las tablas que deseen como mejor las convenga en este caso yo creé solamente una tablita y rápido por archivo y ahora tengo ahí segundo paso es cargar esa información o ya tenerla disponible en nuestro Power BI entonces aquí recuerden la tarea uno es instalar Power BI aquí lo tengo yo así van a tener su dashboard principal pero voy a ver si se está viendo bien si se mira la pantalla ¿verdad? cualquier cosa me indican si hay algún fallo o algo así entonces acá tenemos esta vista principal en este caso nos indica que aquí tenemos datos de Excel datos de SQL Server en este caso no es ninguno de esos hay que darle acá donde dice obtener datos de otro origen en este caso de otro origen pues van a haber tipos de datos que no están acá y acá buscamos aquí si se dan cuenta hay un montón de base de datos y por ejemplo Oracle MySQL incluso Dxml archivos CSV JSON de todo ¿verdad? en este caso vuelve el apartado base de datos y la base de datos MySQL porque yo la creé en MySQL debemos conectar aquí si no estoy mal ahorita mismo no recuerdo porque fue hace tiempo que tengo este software pero me recuerdo que pedí un driver para MySQL entonces acá si les da por ejemplo una sugerencia de que hay que instalar un driver solamente hace falta descargarlo instalarlo y no vea ningún problema ya les va a dejar conectarse aquí estamos le damos en conectar y ahora le damos en conectar nos va a hacer una ventana en la que nos va a indicar el tipo de conexión ¿verdad? en este caso va a ser localhost en el servidor y el nombre de la base de datos Wattetch va a aceptar en este caso pues ya le indiqué a qué base de datos va a ser y se va a conectar ahora solo esperemos de carga y lo lo magnífico de esto es de que con un par de clics ya tenemos o vamos a tener toda la información cargada aquí lo bonito de esto es que nos pregunta ¿quieres cargar toda la información? o podemos seleccionar qué tablas queremos cargar ¿verdad? en este caso si quiero cargar todo entonces selecciono mis tres tablitas si se dan cuenta aquí me aparece una vista previa ¿verdad? una vista previa de los datos y aquí antes de cargarlos ustedes podrían transformarlos pasarlos a un tipo de dato entero si son string o algo así en este caso pues como ya vienen limpios de mi base de datos pues no hace falta pero si tuvieran algún datos algo sucio o algo así aquí podrían transformar la información en este botón de transformar datos si no le damos cargar y ahorita empezar el proceso de que se empiezan a cargar todos los datos a nuestro Power BI esperamos que cargue ya están cargando los datos ahí está nos indica que ya se cargaron en este caso los datos ¿verdad? ahora que ya están cargados ¿cómo verificamos? pues nos vamos acá donde dice vista de tabla aquí podemos ir viendo nuestros datos ya cargados ¿verdad? ya podemos ir viendo acá es como que estuviéramos haciendo un select all del MySQL ¿verdad? aquí solo ya verificamos aquí también si desglosamos por ejemplo una tabla nos aparecen sus columnas y qué tipo de dato es por ejemplo esa es fecha este es numérico y así con cada tipo de dato si ustedes quisieran acá ver cómo quedó su modelo entidad de relación pues pueden irse a esta vista de modelo que les voy a abrir una mini ventana con el modelo ¿verdad? en este caso pues acá podemos ir jugando un poco con unas tablitas y se dan cuenta aquí nos indica por ejemplo que un empleado puede tener muchas muchas ventas y que un empleado una evaluación aquí incluso ya toman las relaciones y aquí si por ejemplo tuvieran alguna relación incorrecta de uno a muchos y es de uno a uno por ejemplo o viceversa pueden aquí corregirla solo seleccionan acá y doble clic y les va a dejar corregir la relación ahora en este caso ya tenemos ya cargamos la información en nuestra base de datos ya lo tenemos todo acá en en Power BI ya verificamos que nuestras conexiones están buenas y en este caso solamente ya faltaría empezar a a ver cómo mostrar esta información aquí de manera bastante así bonito verdad arregladita la información ahora bien vamos a iniciar volvemos aquí viste mi informe y si se dan cuenta acá está vacío aquí perdón igual que un Excel podemos cambiar el nombre de la página por ejemplo le voy a poner aquí empleados por ejemplo aquí puedo seleccionar algún tipo de gráfica por ejemplo quiero este tipo de gráfica de barras por ejemplo me aparece acá si se dan cuenta aparece todo gris porque básicamente no tenemos nada porque no le hemos indicado de dónde va a consumir la información esto es muy importante así que vamos acá si se dan cuenta acá del lado derecho aparece eje X y eje Y en este caso vamos a ver vamos a ir a la tabla empleados y podemos ir viendo qué tiene imagínense que yo quiero obtener los empleados que tengan una productividad diaria más alta entonces en el eje X que voy a poner pues el nombre de los empleados lo puedo arrastrar aquí X lo arrastro si se dan cuenta aquí ya va a aparecer y en el eje Y voy a colocar la productividad diaria y ahora sí voy a hacer un poquito de zoom bueno voy a cambiar de gráfica ese no me gustó lo puse al revés es en el eje X va en el eje X va el nombre el name ajá y la productividad diaria en el eje Y que es lo numérico ahí está me había tomado en el eje Y el nombre por eso lo tiraba todo mal pero ahora ya está bien va si se dan cuenta aquí puedo ver por ejemplo en este el recuento de la productividad diaria y el nombre de cada uno de mis empleados aquí puedo ir moviendo del más alto al más bajo ¿cómo podemos personalizar esto? por así decirlo si se dan cuenta acá del lado el botón que dice que tiene como un pincel y gráficas aquí podemos ir moviéndole por ejemplo aquí en el eje X quiero cambiar el título voy a ponerle nombre de los empleados ¿se dan cuenta? ya se actualizo acá ahora en el eje Y voy a hacer lo mismo voy a cambiar el título título acá productividad diaria va y ya tenemos acá le vamos a cambiar también ¿qué más podríamos? aquí prácticamente ustedes podrían venir aquí también está la opción general voy a quemar título empleados versus productividad diaria ahí está en este caso pues ya decoré un poquito esto si se dan cuenta pues aparece así aquí podemos ir moviendo y se preguntarán y se podría hacer por ejemplo un top 10 un top 5 si se puede solamente hay que hacer como un corte ahora vamos a ver cómo si se dan cuenta aquí aparece un apartado que dice filtros entonces acá vamos a ir viendo acá filtros y vamos a indicarle en este caso aquí por ejemplo aparece para ordenarlo de A a la Z de Z a la A en este caso si fuera por el nombre ¿verdad? ordenaría todo de forma alfabética pero lo que nosotros queremos o básicamente lo que buscamos ahí está lo que buscamos es hacer un top 10 por ejemplo entonces en este caso a la propiedad de Daily Productivity le vamos a dar bueno en este caso es menor aquí podemos si se dan cuenta es menor que es mayor que por ejemplo mayor que y aquí le podemos indicar incluso por ejemplo mayor que 80 por ejemplo aplicamos filtro y solo me van a aparecer por ejemplo los que tienen arriba de 80 por ejemplo eso es un filtro ¿verdad? menor que también se puede menor que 80 aplicar filtro me van a aparecer 78 de ahí para abajo ¿verdad? 70 y aquí podemos ir jugando con los filtros ahora vamos aquí a borrar filtro aquí si se dan cuenta estoy en la propiedad de nombre y aquí aparece top n le damos acá le damos a ver los superiores vamos a poner 5 por ejemplo por valor ¿qué valor vamos a usar? la misma ¿verdad? productividad diaria lo jalamos lo arrastramos y aplicamos filtro si se dan cuenta me van a aparecer el top 5 de los trabajadores con mejor productividad diaria y puedo ser aquí inferior si puede ser inferior le damos inferior y aplicamos filtro y los top 5 con productividad la más baja ¿verdad? si se dan cuenta así podemos ir jugando acá si se dan cuenta cada gráfica tiene aquí su propio filtrado aquí podemos ir jugando con diferentes tipos de datos incluso seleccionando más datos dependiendo de cómo los vayamos a relacionar por así decirlo si se dan cuenta aquí está no sé si alguien tiene alguna duda de momento ¿qué tal ven? esto básicamente es lo que tienen que hacer ustedes en su práctica solo obviamente en su práctica pueden mostrarme varias gráficas ¿verdad? por ejemplo esta una donde involucre los trabajadores que han tenido por ejemplo buenas calificaciones acá buenas ventas ustedes pueden mostrarme diferentes gráficas pero al final recuerden que ustedes tienen que proponer 5 empleados que se merezcan por ejemplo un ascenso y 5 empleados que han tenido un desempeño bastante bajo y necesiten un llamado de atención por así decirlo en este caso ustedes tienen que en base a esto tomar sus propias conclusiones incluso podrían decir bueno una pregunta que me hicieron ayer por privado se me había olvidado me preguntaron si por ejemplo podríamos se podría crear una tabla una tabla extra por ejemplo y que ahí hicieran un cálculo por ejemplo de todas las ventas por trabajador y así ya solo mostrar eso en PowerB y la respuesta es sí o sea aquí restricción de tablas no hay o sea ustedes pueden hacerlo como se les haga más sencillo así que no hay ningún problema con esa parte ya lo pueden mostrar acá ten cuenta acá esa misma gráfica la puedo mostrar por ejemplo con un gráfico de circular por ejemplo que hay muchos gráficos si se dan cuenta cada gráfico solo hay que tener en cuenta que trabaja de distinta forma algunos reciben diferentes entradas diferentes salidas hay que tomar en cuenta vamos a dejarlo como está creo que era esta voy a hacer una gráfica vamos a poner esta por ejemplo vamos a poner esta gráfica voy a hacer acá los productos más vendidos por así decirlo entonces vamos acá eje X que voy a poner nombre del producto eje Y cantidad vendida entonces acá vamos a cambiarle un poco el estilo ¿verdad? por ejemplo acá eje X vamos a cambiar el título nombre del producto producto ahí está eje Y también vamos a ponerle cantidad vendida y el nombre de la tabla general le vamos a poner por ejemplo aquí ya no es el título aquí ya productos más vendidos si se dan cuenta aquí me aparecen ya los productos más vendidos si se dan cuenta que aparecen otra vez todos ¿verdad? donde podemos ir moviéndolo para hacerlo del top 10 top 5 o algo sea ustedes podrían también acá hacer el mismo filtrado que vimos anteriormente y podrían filtrar la información en este caso no voy a filtrar pero que para que ustedes vayan viendo al menos en estas cosas o al menos para mostrar la información en Power BI no es tan complicada solamente tal vez de tanto botón que hay uno se pierde ¿verdad? eso sí es cierto pero cuando vamos involucrando trabajando un poco nos damos cuenta que la herramienta es bastante intuitiva y no necesita de tanto para poder crear buenas gráficas en este caso ya creamos dos en cuestión de minutos ¿alguien tiene alguna duda? con lo que veamos el momento vamos a ver todo claro ah nitido me alegro va y porque no hacemos una una gráfica más compleja ¿verdad? para que les quede ahí de ejemplo solo vamos a ver donde se cambiaba de color aquí color vamos a ponerle un marido color va la más pequeña también esta esta que es un top top 5 la vamos a bueno los más bajos vamos a dejar superior acá ahí es superior aplicar filtro ahí está lo vamos a dejar acá como un gráfico circular este de acá y ahorita vamos a hacer algo un poquito más complejo si se dan cuenta aquí hicimos productos más vendidos pero ambos aspectos estaban en la misma tabla ¿verdad? ambas columnas ¿qué pasaría si quisiéramos mezclar o que ustedes quieran involucrar dos tablas por así decirlo? pues básicamente también es posible solamente hay que tener en mente o claro que vamos a a realizar ¿verdad? en este caso ¿qué podríamos hacer? por ejemplo tal vez empleados que tengan una buena buena evaluación anual por ejemplo eso podría ser también me parece bien para eso vamos a hacer uso de otra gráficita acá en este caso aquí tengo una gráfica nueva de cero y le vamos a como primer paso a meterle datos ¿verdad? eso siempre hay que hacerlo para empezar a meterle toda la información en este caso pues empleado sí vamos a hacer empleado entonces acá vamos acá primero vamos a ir acá a mi vista del modelo o vista de tabla mejor dicho y aquí voy a crear donde dice nueva medida ¿para qué es esto? aquí es como esta nueva medida es como decirle bueno vamos a crear o vamos a simular una consulta en nuestra base de datos ¿por qué? solo que tiene que ser aquí no va a ser vamos a crear una tabla de empleados dejemos seleccionar la tabla de empleados y le damos la nueva medida la medida va a ser y generemos el total de ventas que han tenido si se dan cuenta aquí en los productos tenemos total sale y como está vinculado por el employee ID podemos vincular eso entonces acá siguiendo acá en los empleados podemos indicarle un nombre por ejemplo total ventas por empleado es igual a la suma aquí me aparece what the tech ¿qué tabla quiero seleccionar? en este caso quiero seleccionar la tabla de ventas product sales en su columna product sales ¿dónde está product sales? bueno product sales total sale acá está si se dan cuenta indico en qué base de datos en qué tabla y en qué columna si se dan cuenta Power BI me lo auto completo ¿verdad? así que me hizo falta escribirlo todo si se dan cuenta le vamos a dar enter y si se dan cuenta me creó por así decirlo acá otro apartado en mi tabla columnas perdón en mi tabla de empleados me creó otro apartado que dice total ventas por empleado entonces yo podría venir acá otra vez a mi informe nombre del empleado en el eje X nombre total de ventas por empleado y vamos a ver dice que Linda Miller es la que más tiene ventas con un total de 81.900 pero aquí no tenemos cómo comprobar la información así que vamos a verificarla o sin bueno o sea en teoría está bien pero vamos a verificar en la base de datos si es correcto ¿verdad? entonces hagamos aquí su similar en una consulta porque no tenemos otra forma de comprobarlo a menos que contemos ahí uno por uno ¿verdad? pero pero no será el chiste en este caso podríamos crear una consulta aunque no lo veo necesario pero podemos hacerlo ¿verdad? eso lo vamos a cambiar antes acá ¿qué podemos cambiar? solamente el color no me gusta ese pero acá color columnas columnas ¿qué color le ponemos? vamos a cambiar este sí está vamos a cambiar el nombre este archivo se lo voy a compartir así que se lo voy a dejar bastante al menos ordenado ¿verdad? eje x nombre de empleado lo que lo que no estoy seguro es si Power BI permite ¿cómo se llama? abrir archivos de otra versión no sé qué versión descargaron ustedes pero yo esta versión la tengo hace ratito ya entonces no sé si lo que yo genero aquí lo pueden abrir ustedes ¿verdad? si no pues con que miren la grabación ya estaría pueden replicar lo que hicimos acá como les digo aquí sobre hay que ir jugando con las columnas ¿verdad? que vayamos teniendo no me he empleado ya está vamos al eje y yo espero que sí les deje abrirlo ¿verdad? pero si no no me aparece el título aquí está título ventas y general título total de ventas por empleado aquí podríamos igual segmentarlo por un top por ejemplo vamos a hacer la consulta para verificar en este caso no hace falta la consulta como tal sino podríamos también verificar aquí antes de acá otra gráfica para tener dos de una vez productos más vendidos lo primero vamos a verificar este select product name from product order by quantity sold descendente límite 5 what what is product es que se llama product 6 la tabla esta va ahí está pero falta el quantity sold quantity sold 120 120 vamos a verificar 120 120 120 100 entonces si están funcionando las consultas también vamos a ver la otra select name y daily product tibit creo que es está escrito así prom employ order by daily product tibit tibit desk limit 10 en este caso solamente vamos a cambiar aquí el orden de nuestra tabla esta que sea otra figura para poder ver nuestro ordenado david anderson debe ser el primero con 92 vamos a verificar es esta ahí está 92 luego michael blanco 90 vamos a verificar bueno aquí están porque no está en orden alfabético verdad vamos a ver es por no alfabético porque ver los empates de 90 aquí podríamos aquí está filtrado entonces vamos a quitar el filtro el top n lo vamos a quitar filtro avanzado aquí incluso se me había olvidado mencionar aquí podemos cuando son filtros por string podemos indicarle si contiene una un string como tal si no contiene con algo si empieza por una letra si no empieza por algo si está blanco si no está blanco blanco simula un nulo verdad si está vacío no está vacío perdón el vacío simula el nulo ahora el blanco es como un string así como como este que está acá solamente así alguna duda con lo que con las gráficas que generamos compañeros yo veo que se va a acabar la clase no sé si alguien tiene alguna duda con esto creo que ya podrían empezar su práctica ya solamente sería de de ver si cómo hacen sus KPIs que van a evaluar al final de cuentas y cómo lo van a aplicar acá a la práctica y empezar a hacer su documentación recuerden usar el tablero que esa fue petición del ingeniero verdad que usar en un tablero ya sea Trello o Jira ahí el que ustedes prefieran de igual forma mañana vamos a seguir viendo ejemplos con Power BI y por si alguno no ha utilizado algún tablero pues vamos a ver también ejemplos de cómo utilizarlo verdad rapidito si no hay dudas por compañeros sería la clase del día de hoy la B tiene que ser local para la práctica sí local no hace falta que sea que sea en la nube porque si das cuenta no es no es como que tenga miles de datos sino que son 50 80 rapidito la levantas acá local ahora si quieres hacerla en la nube pues no hay problema verdad o creo que tal vez te referías a la nube porque como son tres de verdad para tener la misma base de datos todos pero ahí sería buena idea también aunque que tengan el mismo script verdad no hace falta que la creen en la nube ahí como ustedes prefieran entonces si no hay dudas compañeros esa sería la clase de hoy espero el ejemplo les sirva como les digo mañana vamos a seguir viendo para que su práctica quede terminada cualquier duda pues ya me pueden contactar ahí por los medios que tenemos y nos veríamos el día de mañana que pasen una linda tarde feliz tarde compañeros les sirvidas Gracias por ver el video.